de incensión la cual ese es el motor y cabina desinfectante se prende cinco metros antes de ir antes de ingresar el vehículo se prende y entonces el vehículo pasa y se apaga cinco metros ya saliendo de la cabina de la ducha listo bueno este es el vídeo ya los últimos vídeos de la cabina de desinfectantes ya como trabajábamos aquí o se trabajaba en la paila valle ya que son los últimos días de cuarentena de nuestro país colombia listo flor flor entonces ya es aquí es la cabina desinfectante prendida no funcionando entonces el rocío que bota la máquina y ya se apaga listo señores bueno bueno amigos hasta la próxima